Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa a tejer conmigo. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer este collar. Ya anteriormente les había enseñado uno muy parecido, que era de cadenas, ¿se acuerdan? El tutorial se llama collar de cadenitas, pero ahora que creen que se los tejí con espuma de mar. Y quedó increíble, todo el mundo lo estuvo tejiendo ahí en el culto del centro. Tenemos dos materiales hermosos para hacerlo. Este que yo traigo es con media almuna, ahorita les voy a acercar. Son unos bonitos con un estable muy bonito, que viene como doble, precioso, y la lentejuela. Y también los hicimos con estas bonitas que se llaman Fiorentino. Este nada más lo tenemos en México y este lo trabajamos en México y en España. Pero con el material que ustedes los hagan les va a quedar hermosísimo, ¿sí? Entonces quédense conmigo, amigos, porque les voy a enseñar a hacer su collar. Y acuérdense que vamos a estar ahí en el Parque Naucari del 28 al 31 de mayo del 2015. Y ahí los espero. Vamos a tejer este collar. Miren, el material para tejer este collar es este conito de media luna. Vean qué bonito estambre. Viene como todo tejidito. Viene muy bonito. Entonces, a la hora que lo tejen, hace un efecto muy padre. Y si lo juntamos con la lentejuela, el que yo traigo puesto es color rojo. Se ve muy bonito. Miren. Se ve muy bonito el tejido. O también lo pueden tejer con este hilo que se llama Fiorentino y su lentejuela. Sí, también está ahí en coral, en turquesa, en todos los colores. Los dos les quedaron muy bonitos. Ahorita vamos a tejer en media luna. Y vamos a iniciar tejiendo. Vamos a tejer 10 cadenitas. Ah, se me olvidó darles el gancho, miren. Para el media, para este, vamos a tejer. Yo voy a ocupar el 4. Pero si ustedes sienten que se les atura un poquito este, vamos a tejerlo con el 5. Sí, ustedes tienen que ir viendo con qué gancho les acomoda más. Porque luego a veces, yo les digo un número de gancho, pero hay gente que me teje muy apretado o muy flojito. Entonces, eso tiene que ver mucho. Aquí, miren, damos la vuelta así y empezamos a tejer. Ay, no, esto se ve hermoso, vean. Vamos a hacer 10 cadenas. Yo ya tengo mis 10 cadenitas. Vamos a tejer 2 más. Y empezamos a tejer aquí en la tercera, tomando la parte de abajo, perdón, en la cuarta. Para formar bien, para que estas 3 cadenitas ya formen un macizo o un bareto, acuérdense. Entonces, vamos a hacer nuestros baretos o nuestros macizos de 3 sacadas. Vamos a meter aquí, saca. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Lo tienen que hacer con cuidado, amigas, porque cuesta un poquito de trabajo tejer este. Pero vale la pena, amigas, porque queda hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, vamos a hacer nuestros 10 macizos, contando la cadenita del inicio. Ahí llevo 3. Al terminar sus 10 macizos, voltean su cadena, suben con 3 cadenas y vuelven a hacer lo mismo. Este hoyito es de la cadena. Entonces, empezamos a tejer en el segundo. Hay mucha gente que me los mete acá. No tienen que meterlos en el hoyito de acá para que se vea un tejido bonito, amigas. Esfuérzense a hacer su tejido que les quede bonito, vean. ¿Sí? Bueno, así como estamos tejiendo ahorita, amigas, vamos a tejer en cada vuelta 10, 10, 10, a que tengamos una tirita de 10 vueltas. Miren, ya tengo mis 10 vueltas con mis 10 macizos. Ahora vamos a empezar a tejer la espumita de mar. La espuma de mar es muy fácil. Hay que jalar, sacar y agarrar el hilo de atrás con medio punto. Otra vez, el chiste de la espuma de mar es que siempre hay que jalar el mismo tanto. Miren, jalan, sacan y estas dos hebritas que están enfrente son las de la cadenita. Pues el que está atrás es el que van a agarrar con medio punto. Y así se van a seguir, amigas. Vamos a tejer 20 espumas. ¿Sí? Ya llevo 1, 2 y 3. 20 espumitas y las vamos a prender aquí abajo, ven. Si acabamos aquí, las vamos a prender en nuestro primer hoyito de acá. De esta forma. Aquí, aquí como es el empiezo, va a ser difícil agarrar hoyito. Entonces vamos a agarrar entre macizo y macizo. Y volvemos a empezar la espumita y volvemos a hacer 20. Ya tengo mis otros 20. Entonces ve que salimos de aquí, 20. Y prendemos en el hoyito que sigue. Si ya está cogido este, ahora en este de aquí, hacemos un medio punto. Y así nos vamos a ir, vamos a ir prendiendo en cada hoyito. Una señora me decía que si se recorría, le digo no, nada más prenda y se regrese. Prende y se regrese para que les queden 20 tiras. Porque como son 10 hoyitos de este lado y 10 hoyitos de este, le van a quedar 20. Entonces me van a hacer 2 de 20, luego 2 de 22, 2 de 24, 2 de 26. Y así se van a ir subiendo en cada 2 vueltas 2 hasta acabar de prender acá y acabar de prender acá. Les tienen que quedar 20 tiritas de estas. Pues miren, yo ya acabé. Llegué hasta 34 espumitas. Acuérdense, voy aumentando 2 en cada vuelta hasta acabar de prender todo acá. Y acabar de prender todo acá. Al terminar, cortan con sus tijeras. Y hacemos una cadenita y jalamos. Acuérdense que estos hilos no los van a cortar. Los van a entretejer, los van a pasar entre su tejido hasta perderlos. Porque si no, se les vaya a ir y se les vaya a hacer un hoyo. Si, pues ahora a ponernos los amigas. Esto está padrísimo para que hagan un regalo, para que lo vendan, para que ustedes se vean bien guapas. Ahora ya ven que la inseguridad está muy muy fea. Entonces ya no podemos usar cosas de oro. Entonces todo esto son accesorios muy bonitos que nos visten, nos hacen ver elegante y no pasa nada. Entonces así los van escondiendo entre todo el tejido y pues aquí quedó. Vean, tiene un peso padrísimo. Ahorita les voy a enseñar los otros que hice. Aquí quedó, amigas. Fíjense, ahorita que traigo blusa clara, pero si trajera otro color se vería muy bonito. Vean la caída que tiene. Se ve muy muy guapo, muy padre. Me encantó. Miren, lo pueden hacer con rojo, en dorado, en hueso, hay café. Hay muchos muchos colores muy bonitos que les van a quedar hermosos. Y acuérdense, lo pueden tejer también con hilo fioritino. Pues quiero invitar a las amigas, acuérdense que vamos a estar ahí en el parque Naucali tejiendo esto. Hay mucha gente que va y dice, pues es que no tengo tiempo de quedarme a hacer los talleres. Pues si no tiene tiempo, no hay problema, amiga. Haga lo que las demás personas hacen, las demás amiguitas. Van a comprar su material, me saludan, nos tomamos una foto, se llevan a la revista y se van a tejer tranquilamente a su casa. Y así dicen las señoras, no maestra, yo no me puedo quedar, no tengo tiempo, pero yo ahorita pongo el video y la tengo para mí solita. Entonces les agradezco muy bien, me gusta mucho eso, porque pues les quedan igual las prendas, llevan los materiales. También les quiero decir que no nada más vendemos estambre material para las prendas que están, también tenemos estambre a la venta. A lo mejor ustedes quieren tejer otras cosas diferentes a las que yo hago. Entonces también las invito, amigas, a que vayan a comprar su estambre, todos sus ovillos. Quedan muy, muy bonitos todos los estambres. Acuérdense que tienen muy buena calidad. Pues ahí las esperamos. Les voy a volver a dar los teléfonos de España. Por favor, amigas, pidan su material. Estamos trabajando bien, bien bonito ahí en España. Los teléfonos son 931-724-748. El otro teléfono es 692-8344-55. O también pueden hacer sus pedidos al correo que es gc.laura.com. También ahí pueden hacer sus pedidos. Y aquí en México no se les olvide, amigas, allá en el estado de México, en la Ucali, el 2831 de mayo del 2015. O también puede ser aquí en Puebla, que el teléfono es estambre, es Erika. El teléfono es 2, es 01-222-242-1206. Pues ahí las esperamos. Tiran sus materiales y van a ver que les van a quedar hermosísimos sus collares. Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse. Es muy importante que compartan este video y que me manden sus comentarios. Les mando un beso a todas y las quiero mucho. Bye. Adiós.